hola chicas buenos días bienvenidos bueno pues ya estamos al mero día de la graduación no quiero llorar pero no voy a llorar ya nos bañamos discúlpenme el audio es que el teléfono se lo llevó mi esposo pero miren chicas este ya nos bañamos ya tengo aquí a la graduada a la quinceañera a de todo ya la peiné le puse tubitos ya estamos ya son las nueve de la mañana vamos a desayunar y ahorita me va a poner tubos yo también me quise un poquito y ya para irnos a la iglesia y todo a esta chica ya le puse tubos no sé qué hice la verdad ya está salí peinador aquí pero la verdad no sé vamos a ver cómo va a quedar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y te dan este, el cuadro grandote Miren qué bonito está, chicas Ahí está, miren, aquí anda ella ¿Dónde estás tú, canija? Aquí, esta, esa es ella Está bien bonito, está bien bonito, miren Ay, qué tierna Disculpen el ruido, chicas, que mi esposo la verdad está dando clases ahorita Y este es el de mi hija, Alexandra Miren qué bonita se ve mi niña Ya es toda una señorita Ya creció mi muchachita Es esta, le dan esta Y también la grupal Aquí está en este cuadro, nada más que ya se la dan en esta presentación Aunque el marco no me gustó porque parece como si estuviera desgastado Pero no importa, la intención cuenta, miren Qué bonito está Qué bonito, está muy, muy, muy bonito Y creo que le dieron una parte Le dieron esta, miren, esta suelta Y con su nombre en madera Miren, qué precioso detalle Ese sí fue un detalle, este fue un regalo que lo hizo el maestro La verdad, qué bonito detalle Voy La verdad que todo está muy, muy bonito Y muy nostálgico, chicas Pero la verdad que qué bello recuerdo Qué bello recuerdo nos queda en nuestra memoria, chicas Miren qué hermosa bailarina tengo aquí Estaba contenta, le dije Ya este año, ya en el otro mes Ya va a ser ella el nuevo integrante de esa escuela Mi hija Alexandra se va Pero ella queda, ahora ella entra Qué despeinada me despeiné Me gustaba cómo se me veía en la mañana Pero ahorita miren qué feo ya me puse Qué feo cabello Oigan, chicas, pues ya llegamos hasta el final Ya no les grabé ya más Pero ya hasta aquí llegamos porque Ya tengo dos videos para editar y para subirles Ya que voy a descansar mañana Dos días voy a descansar, chicas Porque tuve dos semanas intensas Con puro traqueteo Con puro movimiento Ya, ahora sí ya salimos de vacaciones al 100 Nada más mañana vamos por los papeles y ya Pero ya estamos de vacaciones En otro mes Próximamente nos vemos en el próximo mes en la escuela Así que un mes y dos semanas de vacaciones Sí, un mes Creo que un mes y una semana o dos semanas más Pero bueno, ya vamos a descansar Pero aquí vamos a seguir nosotros, chicas Así que, chicas, nos vemos en un próximo Así que, chicas, nos vemos en un próximo video Si Dios lo permite Regala un like, comenta y suscríbete Si no lo has hecho Así que Y formes parte de esta familia Nos vemos, chicas Adiós Bye Bye Bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye